Las autoridades tienen en su poder varios videos de cámaras de vigilancia de la zona, analizando la participación de un vehículo particular y también de una carreta de reciclaje. Un nuevo cuerpo embolsado fue hallado en el barrio Carvajal, en la localidad de Kennedy. El hallazgo le realizó un reciclador quien buscaba entre la basura algo de reciclaje. Un habitante de Calle, quien llama a la línea 123, con el apoyo de aquí de la comunidad, y nos informa del suceso. Las autoridades analizan videos de cámaras de seguridad, donde un vehículo particular y una carreta podrían estar involucrados y serían los responsables de disponer el cuerpo en este lugar de la ciudad. Una vez llega policía judicial, ya hizo el levantamiento y dispuso un grupo de policía judicial y de inteligencia a la policía con el fin de verificar todo el sistema de biovigilancia que tenemos en el sector, cámaras de policía y establecimientos. El cuerpo, que al parecer tenía signos de violencia, aún no ha sido identificado y las autoridades recolectan el material y el probatorio necesario para esclarecer su muerte. Se está verificando todo porque en el sector pasan varios vehículos, pasan unas carretas, entonces se está verificando con biovigilancia del sector a ver y poder establecer de modo tiempo y lugar los hechos. Se trataría de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, de 1,80 de estatura y una con textura gruesa. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.